te imaginas una pandemia peor que la que tenemos ahora en el 2020 con un virus que desfigure tu cuerpo y tu piel hasta la muerte pues este virus aunque fue erradicado del planeta tierra todavía existe en dos laboratorios de países enemigos vamos a ver de qué se trata la historia la viruela es una enfermedad causada por el virus variola mayor algunos especialistas dicen que a lo largo de los siglos mató a más personas que todas las otras enfermedades infecciosas juntas la viruela se disemina fácilmente de una persona a otra los síntomas se parecen a los de la gripe e incluyen fiebre alta fatiga dolores de cabeza dolor de espalda una erupción en la piel con llagas rojas y planas no existe tratamiento líquidos y medicinas para el dolor o la fiebre pueden ayudar a controlar los síntomas la mayoría de las personas se recupera pero algunas pueden morir aquellos que se recuperan pueden terminar con cicatrices severas si alguien padece viruela los médicos pueden identificar esta enfermedad al ver el tipo especial de erupción que provoca se trata de una erupción de ampollas llenas de líquido y con costra esto puede recordar a la erupción propia de la varicela pero las ampollas de la viruela tienen un aspecto diferente a los granos propios de la varicela si hoy se produjera un brote de viruela es probable que la mayoría de los médicos no pudiera detectarla en sus primeros estados lo que permitiría que la enfermedad se propague incluso un solo caso confirmado de viruela sería considerado una emergencia sanitaria internacional los centros para el control y la prevención de enfermedades pueden hacer análisis definitivos utilizando una muestra de tejido de una de las lesiones en la piel de la persona infectada la viruela todavía existe dos laboratorios de investigación aún guardan pequeñas cantidades del virus los especialistas temen que los bioterroristas puedan utilizar el virus para diseminar la enfermedad sólo existen dos laboratorios en el mundo custodios de la viruela uno es el centro para la prevención de enfermedades de eeuu el cdc y el otro el centro estatal de estudios de virología y biotecnología novosibirsk siberia rusia no obstante existe un comité asesor que se reúne una vez al año para revisar todos los experimentos de ambos centros este comité asegura que los centros son de máxima seguridad biológica y es imposible que salga el virus el control se hace para establecer procedimientos que protejan a la humanidad en el caso de que la viruela volviera a surgir qué pasaría si diseminaran el virus si el virus de la viruela se diseminará entre la población la oms asegura estar preparada para actuar rápidamente la seguridad en los centros es absoluta matizan las inspecciones son constantes y no ha habido nunca un caso de escape son como un submarino dijo esteban el profesor explicó que otra de las preocupaciones era el bioterrorismo debido a la localización de los centros este tipo de acciones según explicó no tendrían sentido porque ya se puede regenerar un virus desaparecido además de cepas de viruela también se almacenan otros tipos de virus con mayor o menor nivel de seguridad en función de su naturaleza historia de la viruela gracias a diferentes estudios se cree que la viruela apareció en la india o en egipto hace 3000 años una de sus primeras víctimas conocidas fue el paraón egipcio ram se sube que murió en 1157 antes de cristo sus restos nos muestran marcas de viruela en su piel la enfermedad se expandió por asia áfrica y europa debido a las rutas de comerciantes llegando hasta las américas en el siglo 16 y causando el 90 por ciento de las muertes durante la colonización además fue una de las causas del declive azteca a partir de 1519 con la llegada de los conquistadores españoles se cree que la viruela causó la muerte de 60 millones de personas en europa en el siglo 18 y en el siglo 20 acabó con unos 300 millones de personas en todo el mundo la viruela fue declarada oficialmente erradicada en 1980 y es la primera enfermedad combatida a escala mundial este éxito extraordinario se logró gracias a la colaboración de países de todo el mundo a finales de los años 60 la viruela era aún endémica en áfrica y asia edward jener 1749 1823 médico inglés aprendió de una lechera que se creía protegida de la viruela porque había contraído viruela vacuna jener decidió probar la hipótesis la viruela vacuna es una enfermedad normalmente leve y poco común en el ganado y se puede contagiar de una vaca a los humanos por medio de las llagas en la vaca debido a su método de contagio era más usual entre los lecheros durante una infección los humanos pueden presentar pústulas en sus manos y quienes la padecen pueden contagiar la infección a otras partes del cuerpo ahora sabemos que el virus de la viruela vacuna la vaccinia pertenece a la familia de virus ortopox los virus ortopox incluyen también el virus de la viruela de los monos y los virus bariola que provocan la viruela jener inoculó a james pips de ocho años de edad con materia de una llaga de viruela vacuna de la mano de sarah neves pips sufrió una reacción local y se sintió mal durante varios días pero se recuperó totalmente en julio de 1796 jener inoculó a pips con materia tomada de una llaga fresca de viruela humana como si fuera a virular al niño intentando desafiar la protección adquirida a través de la llaga de viruela vacuna pips se mantuvo sano posteriormente jener demostró que la materia de la viruela vacuna que se había transferido de una persona a otra como una cadena humana había brindado protección contra la viruela antes de 1967 la estrategia de erradicación de la viruela se basaba en la vacunación masiva esta estrategia no fue eficaz en regiones tensamente pobladas donde las medidas de contención demostraron ser más eficaces las actividades de prevención tenían por objeto de tener la transmisión buscando a quienes hubieran estado en contacto directo con personas infectadas a fin de prevenir la transmisión a otras personas el uso de agentes biológicos por los terroristas se ha dado principalmente debido a que estos son difíciles de detectar y tardan varias horas o días en dar efecto a su enfermedad algunos agentes bioterroristas como el virus de la viruela pueden ser liberados de persona a persona ya algunos países tienen el virus de la viruela y pudieran propagarlo como un ataque terrorista si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para nuevos vídeos en la campanita para nuevos vídeos